No te pides por favor que no me vayas, no te pides para siempre a tu lado. No te pides por favor que no me vayas, no te pides para siempre a tu lado. No te pides por favor que no me vayas, no te pides para siempre a tu lado. No te pides por favor que no me vayas, no te pides para siempre a tu lado. No te pides por favor que no me vayas, no te pides para siempre a tu lado. No te pides por favor que no me vayas. No te pides por favor que no me vayas. No te pides por favor que no me vayas. No te pides por favor que no me vayas. No te pides por favor que no me vayas. No te pides por favor que no me vayas. No te pides por favor que no me vayas. No te pides por favor que no me vayas. No te pides por favor que no me vayas.